7 nuevas funciones que ya han llegado de manera oficial a MIUI 14 quédate hasta el final del vídeo para que veas cuáles son todas estas funciones si es que vale la pena cambiar de MIUI 13 a MIUI 14 es decir actualizar de una manera totalmente instantánea o esperarte a ver pues cómo va evolucionando esta nueva versión aunque sí debo decirles que en MIUI China obviamente incorporan varias funciones pero en MIUI global es decir la que nos llega a América pues prácticamente reducen varias funciones quitan algunas cosas que debemos de instalar de manera manual como yo les he ido enseñando a lo largo de todos estos tutoriales anteriores que les he ido subiendo así que nada si quieres saber todas estas nuevas incorporaciones ya sabes quédate hasta el final en primer lugar tenemos los nuevos widgets si amigos míos tenemos nuevos widgets incorporados incluso hay algunas mascotas que podemos ir incorporando como tipo tamagotchi o cosas así pero bueno las que más nos interesan en el día a día y que no nos consuman tantos recursos obviamente son las del clima y algunas cositas más que pues podemos ir redimensionando y acoplando de la mejor manera también tenemos algunos widgets de dispositivos wearables es decir un widget que nos indica cuánta batería tenemos en el reloj cuánta batería tenemos en los auriculares o en otros dispositivos que tengamos en casa así como en Apple por ejemplo nos aparecen estos widgets más o menos así lo han rediseñado lo han retomado y pues me parece bien no que pues tengamos un poco más de control en nuestros dispositivos desde la pantalla de inicio también tenemos que podemos cambiar los colores de los widgets simplemente manteniendo pulsado y poniendo en editar los widgets podemos modificarlos de distintas maneras sobre todo los colores a nuestro gusto vamos con la segunda cosa que me ha llamado la atención y es la personalización avanzada de los iconos desde la tienda de temas es decir podemos cambiar algunos iconos de forma y también agregando algunos widgets incluso a los iconos no sé esta función aún no la entiendo muy bien pero sobre todo es para cambiar la forma de estos iconos y puede que incorporen también para que podamos cambiar el icono en sí es decir como se muestra visualmente como si fuera un launcher como el Nova Launcher etcétera que pues nos permite hacer estas cosas pero va un paso más allá porque convierte este icono incluso como si fuera un widget no vamos con la tercera cosa y es que nos vienen incorporados los nuevos wallpapers de MIUI 14 oficiales directamente en el sistema podemos aquí pues observar cuáles son los nuevos wallpapers de MIUI 14 en la más alta calidad y podemos aplicarlos directamente a mí me han gustado bastante incluso ya les subí en mi grupo de Telegram así que váyanse a la descripción para que se los descarguen directamente ahí los nuevos wallpapers de MIUI 14 que eso sí los podemos tener en cualquier dispositivo vamos con la cuarta cosa una nueva función que han incorporado y se trataría de las conversaciones en burbujas más o menos como en Messenger que tenemos los mensajes con burbujitas más o menos han querido incorporar esto en algunas aplicaciones de mensajería como en WeChat que pues únicamente lo utilizan en China por ejemplo en Telegram o Whatsapp esto no está disponible de momento así que pues prácticamente es una función que no se ha podido testear del todo bien lo que sí ya les venía mostrando hace algún tiempo en estas nuevas versiones del Mi Launcher de MIUI 14 que se iban ahí como que apareciendo y también ya les he subido no sé si antes o después la nueva versión del Launcher de MIUI 14 para cualquier Xiaomi pues acá abajo estará el link en la descripción si ya lo he subido si no lo voy a subir después así que atentos suscritos al canal para que estén al tanto de todas las novedades de MIUI 14 y pues nada en este Launcher ya nos viene activada esta función también de las pantallas divididas de las pantallas flotantes con burbujitas alrededor que pues eso me parece esencial bienvenidos a Furchetech Premium donde encontrarás los mejores wallpapers en la más alta calidad para todos tus dispositivos puedes unirte por solo un dólar al mes acá abajo está el botón de unirte al lado del botón de suscribirte y listo pertenecerás a la comunidad más premium de YouTube si no pues únete a los demás grupos gratuitos de Furchetech y déjame tu like si es que quieres más contenido así la quinta cosa que vemos interesante en esta nueva versión es un uso de batería mejorado donde podemos ver la calidad y el estado de la batería es decir tomando en cuenta como hemos utilizado el dispositivo cuanto tiempo, cuantos ciclos de carga, etc es así que pues se parece muchísimo a lo que vemos en Apple y a la hora de revender un dispositivo comprar otro dispositivo podemos observar estos valores de aquí y determinar si es que vale la pena adquirir un nuevo dispositivo de estos o si es que ya necesita un cambio de batería en nuestros dispositivos porque aquí nos muestra si ya prácticamente está arruinada la batería, etc dependiendo de cómo hemos utilizado el dispositivo así que nada, no es una función que viene incorporada directamente en Android en la sexta función tenemos el nuevo explorador de archivos con una interfaz totalmente rediseñada y que pues ya les traje igual un video que se filtró esta aplicación para cualquier dispositivo Xiaomi si es que quieres probarla también está el video en mi canal pones administrador de archivos First Tech y quizá te sale ahí directamente y nada, puedes instalarlo en cualquier dispositivo y esta versión también ya la tenemos en la versión de MIUI 14 de manera oficial así que pues realmente todas las cosas que les he venido trayendo ya ven que no son un engaño sino que pues en realidad si las hemos visto ahora mismo se han develado que si están ya en MIUI 14 de manera oficial y por último la última función que me ha parecido interesante es que si es que hacemos pantalla dividida con las dos aplicaciones que queramos podemos abrir la multitarea y ahí se nos va a aparecer como si fuera una sola aplicación en recientes así que tocamos ahí directamente y se nos abren estas dos nuevas ventanas divididas tocamos nuevamente multitarea y nos aparece ahí como una previsualización de estas dos multiventanas que estamos activando así que me parece una función realmente interesante sobre todo para mejorar este apartado de la multitarea además si es que hacemos doble toque en la mitad de la pantalla puede cambiar la disposición de cómo se están mostrando estas ventanas es decir, mandar la de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo así que nada, estas han sido las siete nuevas cosas que he encontrado en la nueva versión de MIUI 14 así que como verán no es algo que pues quieras decir quiero saltar directamente de MIUI 13 a MIUI 14 por esta función ya que no son funciones esenciales sobre todo la de batería es la que más me ha parecido interesante así que pues nada esperamos que todas estas nuevas funciones las incorporen en MIUI global aunque dudo demasiado algunas de ley ponen otras quizás las quitan espero le dejen su like nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós bye chao chau